Hola mis amigos, bienvenido a los borrachos A los borrachos como lo tengo ahí Bueno mi gente, ¿cómo vamos a bailar? Cuando hablamos de nosotros, nos pasan de moda a los chicos que nos llaman Campuchito ¡Campuchito de Rosalesero! 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 Ya louco de casa ajítame lo que has tenido Que услven Aqui llegue dedito y llegue a ver Un reloj de amor Si te distinction esa unidad con tu paz La la boda con el gato que estás en tu cara Jogi la piedra con tu espalda No puedo llegar a verga Uy! L stones como en su casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!